Taki ¡Taki! ¿Acaso no me recuerdas? Me iré a Tokio ¿Qué? ¿Justo ahora? ¿Por qué? Por una cita ¿Una cita? Hermana, ¿tienes un novio en Tokio? La cita no es mía Regresaré en la noche Si aparezco de repente, ¿se molestará? ¿O lo sorprenderé? Puede que sí se enfade El número que usted marcó no está disponible No habrá forma de vernos Pero, ¿qué pasa si lo hacemos? ¿Qué hago? ¿Se molestará? ¿Lo incomodaré? ¿O quizás se va a alegrar? El número que usted marcó no está disponible Es definitivo No nos veremos Pero... Una cosa es cierta Si nos vemos Nos reconoceremos el uno al otro Tú eras el que estaba dentro de mí Yo era quien... Yo era quien... Estaba dentro de ti Lo siento El tren está a punto de llegar Por favor, manténganse detrás de la línea El tren está a punto de llegar Por favor, manténganse detrás de la línea Disculpe 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 Esa vez hace tres años Antes de que nos conociéramos Taki 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 Hey, soy yo ¿Me recuerdas? ¿Quién eres? Lo siento Pero él está aquí Qué chica tan extraña Por favor, permitan que la puerta se abra El tren está a punto de llegar Oye ¿Eh? ¿Cuál es tu nombre? Mitsuha Mi nombre es Mitsuha Esa vez Hace tres años Me visitaste Solo para verme Taki Mitsuha ¿Taki? ¿Taki? ¿Mitsuha? ¿Estás aquí, no? Dentro de mi cuerpo ¿Taki? ¿Taki? ¿Dónde estás? Es Mitsuha Puede escucharla, pero... ¿Taki? ¿Dónde estás? ¡Taki! ¿Taki? Es el crepúsculo ¿Taki? 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 ¿Realmente eres tú? ¿Taki? ¿Taki? Vine a verte No fue nada fácil Pues estabas muy lejos ¿Pero cómo? Yo en ese momento estaba... Bebí tu kuchikamisake ¿Te lo tomaste? ¡Idiota! ¡Sucio! Lo recuerdo Pudiste tocar mi cuerpo ¿Cómo sabes eso? Mi hermana te vio Lo siento No pude evitarlo Solo fue una vez Ajá Solo una vez No importa cuántas fueron ¡Tonto! Lo siento ¿Ah? Es un... Ah, en realidad ¿Por qué no viniste a verme una vez? Supiste No había forma de reconocerte Toma Lo mantuve por tres años Ahora Manténlo tú Sí ¿Qué tal? Nada mal ¡Ay! ¡Estás mintiendo! No Lo siento ¿En serio eres un...? Mitsuha Todavía tienes cosas que hacer Escucha Se acerca No te preocupes Aún tienes tiempo Sí Lo voy a intentar El crepúsculo Casi Terminó Oye Mitsuha Si nos olvidamos del otro cuando despertemos Escribamos nuestros nombres Vamos ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal?